Amigos nuestros, el día de hoy ya nos encontramos a 10 de julio del 2021 y quiero felicitar con todo el cariño del mundo a nuestro amigo Felipe Collazo Córdoba que hoy está cumpliendo un año más de vida y toda su familia, sus hijos, sus nietos, mis nietos, todos lo están felicitando el viejo Juan es originario de acá de San Rafael Carretera y bueno hoy está cumpliendo un año más de vida, toda su familia le desea lo mejor del mundo, que sea inmensamente feliz y que cumpla muchos pero muchísimos años más de vida rodeado de toda su familia que lo quieren y lo aprecian bastante, bueno también me encargaron que le mandara una felicitación especial de parte de su hijo Francisco Collazo y la familia Collazo Padilla hasta León, hasta León Guanajuato, se va el saludo porque el viejo anda por allá trabajando fuertemente y desde el Valle del Maíz lo saludamos con todo el cariño del mundo, deseándole que sea inmensamente feliz, por allá se están organizando ya con la fiesta, a pasársela muy bonito viejo porque pues bueno ya es sabadito y hay que poner a enfriar esas cervezas para brindar por la salud y la felicidad de nuestro amigo Felipe Collazo Córdoba, ánimo mi gente, esto es ¡Vamos! 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 Gracias.